Y ya nos amaneció Dormimos muy bien, son las 8.40 de la mañana Tenemos varios invitados Y vamos a empezar Aquí está McFly, comiendo pasto Muy bien en el McFly Por allá al fondo tenemos, bueno primero vamos a ver Aquí a Linguini, hola Linguini, ¿cómo estás? Aquí está Linguini, por aquí está Roquecito ¿Qué onda Roque? ¿Cómo estás compadre? Estás poniendo más gris que de costumbre, aquí está mi cifranzuato mojado Que yo estuve jugando con la Con la manguera mientras regábamos Pero aquí está Creca, anda investigando Quienes aquí por aquí, por acá ¿Quién tenemos? Aquí está Doña Lundi Hola Lundi chiquita Hermanita de McFly, y luego ¿Quién anda por acá? Aquí está el gigantón Hola gigantón Filemón ¿Cómo estás enano? Por acá tenemos al chato que ya se quiere meter Y por último tenemos a Ivana que ya también Está lista para irse para adentro, vamos a pasar muy bien Hoy no reciben un cenario, hoy no se va nadie Vamos a estar los mismos Vamos a estar aquí, vamos a disfrutar de este sábado Y como dice ¿Quién se quiere meter? ¿Quién se quiere meter? ¿Quién se quiere meter? ¡Vámonos! No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales En Instagram, Facebook, en Instagram tenemos que muy padres Como siempre vamos a seguir subiendo Y así La Casa de Messier La Casa de Messier